buenas tardes amigos el siguiente tutorial será de la canción moño negro un bolero clásico del señor alejandro fernández empezamos siguiendo la canción después este posteriormente hacemos el tutorial la canción es en tono de fa luego cambia fa menor y termina otra vez en fa mayor empezamos es un ramito de azahar y un arroz pico de azahar porque yo te de nada antes de que te me vayas después le voy a pedir depende un salón que no te guste o mi que no te olvides de mi que no me quieres dar voy a guardarte los huesos los huesos que no voy a dar ya que eres cuando regreses te los doy cuando regreses pero si ya no volverás voy a dar el molido voy a volver por que yo sin ti me muero Voy a guardarte los huesos Huesos que no voy a darte Ya verás cuando regreses Que los doy con el hueso Y no voy a guardarte Pero si ya volviera Con la demonia Y no voy a guardarte Ya salvo ya con el hombre Amor Voy a decir Que los doy con el hueso Ok, empezamos a explicar la canción Empezamos en la nota de Do Ok, esa primera parte Lo hacemos más despacio Luego se va Do Se va Do Luego Si bemol Nuevamente Nuevamente La tercera parte Ok, ahí continúa con la figura del re quinto Ok, esa parte la hacemos más despacio Esta nota de arriba es cerrando Siempre cerrando el Fuey Y las demás abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Cerrando Abriendo Todo lo demás ya es abriendo Otra vez Cerrando 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 Es el final del intro Lo hacemos más despacio Ok, ahí empieza la canción, la letra Es un ramito de azar El primer arreglo Es un ramito de azar Un manujito de azar mías Lo que yo te vengo a dar Antes de que te me vayas Ok, esas son las cuatro figuras Es un ramito de azar La primera figura Un manujito de azar mías Lo que yo te vengo a dar La tercera Antes de que te me vayas La cuarta Después le voy a pedir Continuamos ahí a si bemol menor Después le voy a pedir Después le voy a pedir Se va a si bemol menor Después le voy a pedir A la virgen del santuario Que no te olvides de mí Ahí marca mi bemol Que no te olvides de mí Luego do sostenido Otra vez esa parte A la virgen del santuario Que no te olvides de mí 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 Que me recuerdes a mi diario Voy a guardarte los besos Es el siguiente arreglo Voy a guardarte los besos Más despacio Besos que no voy a darte Ya verás cuando regreses Ya verás cuando ameneces Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volví Un calemboñero En medio del corazón Voy a ponerlo mi amor Es la figura de la trompeta Voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero Después la música Ahí acá ya mayor Y la figura Acá ya mayor Voy a guardarte los besos Besos que no voy a darte Ya verás cuando regreses Yo no sé cuando regreses Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volví Compraré el moño Luego En medio del corazón Voy a ponerlo mi amor La figura de la trompeta Voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero Dos veces esta figura Para terminar la canción Más despacio Y este fue el tutorial De moño negro No se olviden Suscribirse a mi canal Amigos En la parte superior Derecha de su pantalla Muchas gracias Hasta luego